¡Suscríbete al canal! Nosotros probamos la KTM 390 Realmente nunca había probado una moto Duque de esta cilindrada Cuando realmente he probado una 600 Pero nada que ver con lo que hoy día he probado El torque realmente es fantástico Tiene un asiento en comedor actualmente Para que también uno pueda ir de viaje tranquilo También para pasajero Así que no hay ningún problema en esta parte Este... Bueno, a esta moto lo que yo le podía añadir en el personal Serían unas llantas GPR Dumblo Para unas buenas curvas Aunque también este motor También se puede dar para curvas Pero se podía mejorar la moto De ahí, este... Bueno, hasta ahorita como recién El dueño me ha dejado acá la moto Máximo más lo he llegado hasta 1.40 Nada más No, porque un poco de... Un poco de temor en realidad De ahí, este... En el aspecto de la moto Realmente se ve muy racing El dueño le ha puesto los pequeños topes Para que cuando la moto caiga Ya no pueda chocar este... Acá Ya que realmente el carenado En las motos es muy caro acá en Perú Así que no... No conviene caer Aquí podemos observar un hermoso tablero De la... De la KTM Este... Realmente... Son muchas motos de esta... Este... Categoría No te puedo dar toda esta información Este... Según lo que tú hayas entendido Este... Este... Este limitador se puede todavía liberar Para que la moto pueda llegar a más Pero realmente para que la moto no se... No se... Malore antes de tiempo Es mejor ahí no manejarlo ¿No? Aquí también si uno le quiere acoplar este para su celular Podría ponerlo acá Tranquilamente Bueno aquí también el dueño Le ha puesto unos espejos Para que también pueda ver O sea este... Una visión más amplia Ya Y bueno Lo que realmente me parece algo Bien estético Bien bonito Son sus... Porta manubrios O proteja manubrios Que o sea este Que realmente le da un... Un aspecto bien racing ¿No? Es mi percepción personal Así que vamos a seguir este rodando Para... Para ver que al máximo Aprovecho a esta moto Yo la puedo sacar Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!